Amigas y amigos, les habla Diego Sinué, gobernador del Estado. Hace unos días, los diputados y senadores de Morena aprobaron, por mayoría, la extinción de 109 fideicomisos, afectando a muchos sectores de la vida nacional, entre ellos la ciencia y la tecnología. En Guanajuato, esta decisión puede afectar de manera directa a tres centros de investigación del CONACYT, ampliamente reconocidos por su trayectoria y su aporte a la sociedad. El CIATEG, Centro de Innovación Aplicada y Tecnologías Competitivas. El CIO, Centro de Investigaciones en Óptica. Y el CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas. Además, con la extinción del Fondo Mixto CONACYT-Guanajuato, en global dejaremos de recibir cerca de 300 millones de pesos para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ante estos recortes federales que afectan a Guanajuato, quiero decirles que en la adversidad surge la creatividad. En Guanajuato, vamos a continuar impulsando de forma decidida la ciencia, la tecnología y la innovación, porque estamos seguros que son parte fundamental para la reactivación económica de nuestro Estado. Por ello, hoy quiero dar un mensaje muy claro y firme a las y los guanajuatenses que dedican sus vidas a la ciencia, la tecnología y la innovación. No están solos. Mi gobierno está con ustedes. He instruido a la Secretaría de Finanzas a crear un fondo inicial de 100 millones de pesos para promover la investigación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico en Guanajuato. Lo haremos a través del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad, mejor conocido como IDEA-GTO. A este nuevo fondo lo hemos denominado Mente Factúralo, y podrá incrementarse en alianza con el sector privado. Cada peso destinado a este fondo contribuirá de forma directa para consolidar un Estado emprendedor, competitivo y vanguardista. Cada peso respaldará los sueños, el talento y la creatividad de mujeres y hombres guanajuatenses. Cada peso nos permitirá seguir avanzando en el horizonte de éxito que todas y todos queremos, triunfando a nivel nacional e internacional. Hoy estamos más unidos que nunca, gobierno estatal, academia e investigadores, para seguir haciendo de Guanajuato la grandeza de México. Gracias por ver el video.